... Nace en Sala Capriasca, Suiza, Alfonsina Storni, celebrada poeta de nuestra literatura y ferviente defensora de los derechos de la mujer. Muere Pascual Contursi, autor del tango inaugural Mi Noche Triste. El laureado corredor argentino Juan Manuel Fangio se consagra triunfador del Gran Premio Internacional de Eiffel en Alemania. Estalla en Córdoba el movimiento obrero estudiantil recordado como el Cordobazo. Los episodios de protesta dejaron un saldo de 14 muertos y a la vez impulsaron el fin de la dictadura del general Juan Carlos Onganía. Es secuestrado y posteriormente asesinado el expresidente Pedro Eugenio Aramburu por un grupo que se da a conocer por primera vez con el nombre de Montoneros. Se inicia el despliegue del equipo de combate argentino en Eslabonia Oriental, en la ex Yugoslavia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!